¿Qué tal todas? Nos da mucho gusto estar aquí, agradecemos mucho a Mara la invitación. Pretendemos un poco compartir con ustedes todas nuestras experiencias a lo largo de este, diría yo, como los virus, largo y sinuoso camino de ser empresaria, pero el maravilloso camino de haber elegido las tecnologías de información como base para ser empresaria. Entonces, pretendemos que sea una plática que compartamos con ustedes y que ustedes nos pregunten cualquier inquietud que tengan, que podamos nosotros compartirla con nuestras experiencias, pues adelante también, algo muy bilateral. Hola, buenos días a todas. Mara, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, de compartir con Lupita, con Daniela, con ustedes. Pasó un año para poder estar aquí, la verdad es que no coincidimos con las agendas, con Mara. Y a mí, primero lo que me gustaría compartirles y primero cederle la palabra a Daniela para que nos platique por qué ella es física y después me gustaría platicarles yo por qué escogí ser licenciada en informática y un poquito lo tortuoso que fue para mí la elección de la carrera. Pero primero pláticanos, Daniela, porque estoy intrigada. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, gracias a Mara por la invitación. Para mí siempre es un gusto participar en este tipo de eventos y platicarles un poquito de cómo ha sido mi experiencia siendo mujer en un campo que es típicamente de hombres. Como bien dice Mariana, pues yo estudié física. Creo que siempre tuve claro desde niña que quería hacer algo con la ciencia. De niños no sabemos exactamente qué es la ciencia, pero se tiene cierta curiosidad. Entonces, pues yo decidí entrar a la UNAM, ahí estudié física en la Facultad de Ciencias y yo tenía el objetivo muy claro de que quería hacer cosas de astrofísica. De hecho, mi tesis de licenciatura fue sobre el Big Bang. Hice un modelo de la materia oscura, un modelo matemático. Entonces, yo estaba segura y convencidísima de que quería ser doctora en física e irme a hacer postdocs a lo largo y ancho del mundo y dedicarme a esto por siempre. Pero la verdad es que no siempre la vida es como la imaginamos. Y entonces hubo un punto en mi vida ya cuando estaba por recibirme en que sentía que el hacer todo este esfuerzo de matematizar a la naturaleza en mi campo, de conocer más allá de lo que me rodeaba, no estaba siendo suficiente porque sentía que no estaba siendo algo tan útil por la humanidad. Me quedaba como ese huequito de, bueno pues sí, pero la verdad es que el mundo tiene muchísimos problemas. Tendría yo que involucrarme más como con algo social, algo más útil. Terminando mi carrera hice una especialidad en finanzas, finanzas corporativas y bursátiles y ahí poco a poco me fui metiendo al mundo de lo no tan abstracto como lo es la cosmología. Y entonces la vida me llevó hasta la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y yo que siempre odié las computadoras y la tecnología y todo lo que oliera a eso, ya más adelante les platicaré por qué, pues terminé siendo la jefa del área de soporte técnico y de tecnologías de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad, porque más adelante en la charla seguramente saldrá el cómo nos sentimos ahora en nuestras actividades, pero es que es súper importante inyectarle no solamente recursos, no solamente recursos financieros sino también recursos humanos, hacer que esta ciudad mejore. Entonces, más adelante, ahora que también platiquen mis compañeras de este panel, pues yo les voy a platicar de cómo desde el gobierno también es importante impulsar el desarrollo de software, la aplicación de las nuevas tecnologías, porque necesitamos urgentemente resolver problemas específicos de esta ciudad. Bueno, pues les voy a platicar cómo yo llegué a estudiar licenciatura en informática. Estando en el último año de prepa, bueno, yo estaba convencida de que lo que tenía que estudiar era algo relacionado con sistemas o con computación, era buena para las matemáticas, en ese entonces estudiar algo de computación, era novedoso, era la carrera del futuro. Entonces, bueno, yo estaba muy convencida y se haría uno. Y bueno, cuando llegué a mi casa y le dije a mi mamá que yo quería estudiar sistemas, lo primero que me dijo, ¿qué te pasa Mariana? Esa es una carrera para hombres, yo creo que no debes de estudiar sistemas. Además, ¿qué va a suceder cuando te hablen a las tres de la mañana porque se cayó el sistema y que tú tengas que salir corriendo a arreglar la falla o arreglar el sistema? Es expuesto, es difícil, trabajan muchísimo, trabajan los fines de semana, trabajan jornadas de trabajo muy arduas, nunca salen temprano, etcétera. Entonces, bueno, mi mamá hizo una ardua labor para convencerme de que no era una carrera para mujeres, que era una carrera para hombres. Entonces, bueno, ya saben, estudios de orientación vocacional y demás. Entonces, bueno, finalmente me convenció y entonces, bueno, me inscribí en la Universidad Intercontinental para estudiar contaduría y bueno, pues empecé mis clases, llegué a la universidad, empecé a estudiar contaduría, no tengo nada en contra de los contadores, los admiro, los quiero y son súper necesarios, pero la verdad de las cosas es que empecé a tomar las clases y me sentía totalmente frustrada, o sea, decía, de verdad no quiero hacer esto en mi vida, no me gusta, entonces me empecé a sentir súper mal porque decía, no quiero hacer esto, entonces uno empieza a mirar así como que en el futuro cercano y decía, no le entendía los asientos y que el activo fijo y que el circulante y que… no, dije no quiero hacer esto en mi vida, no, entonces me rebelé, me di de baja de la escuela antes de cumplir yo creo que el primer mes, por supuesto no le dije a mi mamá, digo uno ya cuando está en la universidad no tienen que ir tus papás para darte de baja, entonces al día siguiente, que era un momento de prepararse para ir a la escuela, me dice, mamá, pues ya es hora, no, te vas a ir a la universidad, le dije no, no voy a ir, ¿cómo que no vas a ir? le dije no, ayer me di de baja de la escuela, entonces no les cuento que pues ardió Troya en mi casa, entonces bueno, una rebelde sin causa, no existía en ese momento el término nini, pero seguro me lo hubiera yo aquí, como la etiqueta que nos puso aquí Mara, así me la hubiera ganado, entonces bueno, mi madre yo creo que en ese momento ha de haber dicho, Mariana no va a hacer nada, seguro se casa mañana o algo así, entonces bueno, cayó todo el peso de la ley, por supuesto me asignó 10 mil y una responsabilidades, pero yo ya empezaba en ese momento a tener claro, o sea, número uno dije, no quiero ir a una escuela particular, no tengo nada en contra de esa universidad, pero no me gustó, yo venía de una escuela del Colegio Madrid, que es una escuela muy abierta, es una escuela liberal, en donde tenemos un pensamiento crítico, entonces para mí llegar a la intercontinental, en donde de principio por ejemplo tenías que ir a misa todos los días, para mí fue así como un shock muy fuerte, entonces dije yo quiero ir a la UNAM, para mí así como era uno de los puntos importantes, entonces dije bueno, ¿qué quiero hacer? si realmente quiero estudiar alguna carrera relacionada con computación, entonces busqué y dije, quiero ser licenciada en informática y quiero ser en la UNAM, entonces bueno, desde ahí empezó otro, de alguna forma otra riña con mi madre, porque me decía, bueno, vienes de una escuela particular, la UNAM está saturada, no vas a lograr entrar, pues entonces desde ese día me puse a estudiar, porque dije bueno, yo le voy a demostrar que sí voy a entrar a la UNAM, entonces ya saben que de pronto viene el reto de, ah no, pues sí, sí lo voy a lograr. Entonces bueno, para no hacerles la historia más larga, presenté mi examen de admisión, obviamente tuvo que pasar un año, porque ya habían pasado las inscripciones en la UNAM, entonces logré entrar, logré entrar en el nocturno vespertino, logré quedarme en CEU, porque además bueno, me quedaba cerca de casa, y bueno, en ese año que tuve para prepararme, entonces fue así de, pues aquí no te vas a quedar de nini, que no existía, como les decía, entonces, pues fue una oportunidad, porque entonces pude perfeccionar mi inglés, entonces me iba a clases de inglés, en ese entonces era de GESCA, que ahora es la de GETIC, y bueno, pues a estudiar cosas que ya ni se usan, como Pascal, C++, etcétera, entonces pues había que estudiar todo ese tipo de cosas para irme preparando, y bueno, pues felizmente salí, me tocó ser de las primeras carreras, o de los primeros egresados en licenciatura en informática, y bueno, pues felizmente terminé en la UNAM, y bueno, después ya estudié ya años posteriores, una maestría en el TEC de Monterrey, una maestría en administración de empresas, que me tocó ya ahí, pues el reto de estar estudiando y estar trabajando, entonces así fue como me tocó esa elección dura de carrera, y pues enfrentarme en casa, decir yo no voy a hacer algo que no me gusta. Muy bien, yo les voy a contar un poquito más bien, porque estudié una carrera, o sea, yo vengo de una familia muy conservadora, y entonces tengo otra hermana y un hermano, y mi mamá y mis papás hablaron con nosotros, con mi hermana y conmigo, y mi hermano, y nos dijeron, tu hermano se va a ir a la Iberoamericana, porque tu hermano va a ser jefe de familia, ustedes si quieren estudiar una carrera estudien, y si no, pues no estudien, porque ustedes están hechas para ser amas de casa. Y entonces así se nos educaba, en casa era mi mamá muy conservadora, pues obviamente mi hermano fue a la Iberoamericana, mi hermana logró abrirse camino en algo que le gusta mucho, al conservatorio, y yo me fui al Politécnico, sin tener una gran idea de lo que era la carrera de tecnología. Afortunadamente un tío mío ya estaba inmerso en esa parte de lo que es la carrera de tecnología, y él me dijo, estudiala, porque esto tiene gran futuro. Pero yo entré a la carrera sin tener la menor idea, yo no traía todavía todo eso de que te quedas toda la noche, que si llega a pasar, o de que te tienes que mover en domingo, porque tienes que ir a trabajar. Pero entonces estudié, pero realmente para mí se abrió un camino muy amplio, o sea, realmente las tecnologías de información son fascinantes. Si ustedes ven cómo ha evolucionado el mundo, a raíz de las tecnologías de información, en verdad ha sido un giro impresionante. Entonces, realmente para mí ha sido una maravilla. No fue muy grato que se hiciera esa distinción, digamos, pero era la convicción de mi mamá, no es porque nos quisiera tener de alguna manera relegadas, sino es porque era su forma de pensar en cuanto a que la mujer debería estar en su casa, y los hombres deberían de ser jefes de familia y quienes sostienen la casa. Más adelante, sí para mí fue todo un reto, el seguir trabajando cuando me casé. Lo primero que decía mi mamá es que no le alcanzo a tu marido para poderte mantener. Y mis amigas, o sea, mis amigas decían ¿por qué tienes que ir a trabajar? O sea, ¿por qué tienes que salir todos los días a trabajar, dejar tu casa? Y no se diga cuando ya tienes hijos, todavía pasar por todo ese reto, digamos, pero ya estoy entrando en otro tema. O sea, mi tema para entrar a la carrera no fue tan complicado, fue maravilloso encontrar realmente mi camino en ese sentido. Y de ahí en adelante, todo ha sido pasar una serie de retos y de constante, digamos, avance, porque la tecnología, al igual que muchas otras carreras, avanza, avanza y avanza y cada vez a pasos mucho más rápidos. Entonces, algo que van a tener, eso sí les digo, las que ya están inmersas en tecnología o las que están dudosas en entrar a la carrera, es que nunca, nunca van a dejar de avanzar. O sea, no pueden dejar de avanzar. Aquí yo veo y yo creo que varios de ustedes también ya detectaron, yo no se los platiqué, yo también estudié en una escuela privada de puras mujeres y de monjas, toda mi vida hasta que termine la preparatoria y después decidí entrar a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pero el caso o la variable común en los tres casos, es que veníamos de una formación más bien conservadora, de una formación como que atípica para elegir este tipo de carreras bastante disruptivas. Pero entonces aquí yo quisiera destacar y estarán de acuerdo conmigo, yo espero, que la clave entonces es también la información para romper este tipo de brechas de género en estas carreras, pues es la información. No hay una predisposición, no creo que sea ni siquiera un tema biológico, un tema genético, un tema de algún sector social. Creo que la información oportuna y la apertura de las posibilidades y las oportunidades para hombres y para mujeres es lo que va realmente a determinar la posibilidad de que se concrete un sueño de este tipo. Y bueno, ahorita ya les platicamos de cómo es que elegimos nuestra carrera, de cuál es la formación académica, muy grandes rasgos que tenemos. Pero ahora la pregunta, y realmente el reto es, bueno, cómo te incorporas al mercado laboral una vez que estudiaste y lo lograste y te titulaste. O sea, el reto es ya no ser desempleado, cómo le haces para encontrar un lugar en lo que estudiaste, porque pudiste haberte echado una carrera súper brillante en tecnologías y no encuentras la oportunidad. Entonces, esa es una que a lo mejor estaría para que platicáramos. Y la otra es la parte personal, es tener este perfil atípico, un perfil que no es lo normal en mujeres, qué retos o qué… ¿cuáles son los retos que implican en el plano personal? Ustedes que son mamás, nos pueden compartir cómo fue, con sus amigas, etcétera. O sea, cómo influye, cómo beneficia y si no las ven como bicho raro y si te ven como bicho raro, pues cómo responder a ello. Entonces, Lupita. Yo les quiero contar cómo es que encontré mi primer trabajo y esto va enfocado a que es bien importante que durante… mientras están estudiando la carrera puedan practicar, porque mi primer trabajo yo lo encontré llorando y les voy a decir cómo. O sea, pues obviamente estás chava, es otros tiempos, otro rollo, pero yo ya había buscado muchísimo, había ido a muchos lados y me ponían exámenes y no los pasaba, y no los pasaba, y no los pasaba. Y eso, si bien no era de las mejores, o sea, de las súper destacadas en la escuela, pues salí con bastante buen promedio, pero realmente lo que te enseñan en la escuela, nada que ver con la práctica real. Entonces, me acuerdo que ese día fue al examen y yo dije, espero que este sí lo pase, iba con toda la ilusión. y veo el examen y no tenía la menor idea de lo que me estaban preguntando. Y entonces, cuando regresa el que me puso el examen, yo estaba llorando y llorando. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Y le digo, no, es que no sé resolver el examen. Y me dice, ¿se queda así? Yo creo que lo impresioné, perdón, tanto, y me dice, no te preocupes, tú vas a entrar aquí, te lo juro. Y yo me fui diciendo, sí, cómo no, sí. Ahí va yo, llorando y llorando. Pero en efecto, entré. Yo creo que realmente, sí lo conmoví y afortunadamente, es que es un buen tip, pero realmente entré y de ahí en adelante, afortunadamente, pero sí me costó mucho trabajo abrirme camino. Y yo creo que era en dos sentidos, muy pocas mujeres estábamos en tecnologías de información. Entonces, como que sí había cierta, digamos, cautela al elegir una mujer para una carrera de tecnología, aunado a que yo tampoco sabía resolver los exámenes que me ponían, pero realmente así fue como conseguí mi primer empleado. Bueno, yo tuve mucha suerte, era un poco ñoña en la carrera, obtuve la medalla Gabino Barrera, saliendo de la licenciatura. Entonces, uno de mis maestros, de David Mejía, que bueno, todavía estoy en comunicación con él, ahí vía Twitter, que fue mi maestro de algoritmos en la carrera, al terminar la carrera, me invitó a hacer el servicio social en Banamex. Y bueno, pues terminé mi servicio social y me invitó a quedarme en Banamex. Y bueno, pues coincido con Lupita, fue muy chistoso, porque cuando nos estaban entrevistando, nos quedamos varios compañeros de la generación, que además fue muy interesante, porque generación tras generación, los licenciados de informática nos invitaban a participar a varios ahí en Banamex. Entonces, recuerdo que estábamos en diferentes cubículos, pero los cubículos, pues no eran tan privados, entonces estábamos sentados así, nos estaban entrevistando en la parte técnica y yo escuchaba que, bueno, pues estaban mis amigos al lado y nos hacían preguntas técnicas y era un shock, porque te decían, oye, ¿sabes hacer tal cosa? ¿no? Y ¿sabes no sé qué? No. Y yo decía, Dios mío, pasé cinco años quemándome las pestañas y no he podido contestar una sola pregunta, que sí. Entonces, era horrible, porque había llevado estructuras de datos, bases de datos y un montón de cosas, programación estructurada, herramientas, case, lógica, matemática, les puedo decir mil cosas y de la cantidad de cosas que nos preguntaba, era frustrante, porque las respuestas eran no, ¿no? Y además habíamos pasado por exámenes psicométricos y por un montón de cosas que, bueno, ahí me dían qué tan loco era uno, no, qué tan cuerdo, ¿no? Pero la parte de realmente conocer y tener la práctica de lo que nos pedían en el banco, en el área de sistemas, pues la respuesta era no, ¿no? Finalmente nos quedamos porque, bueno, pues éramos buenos programando y teníamos cierta estructura, ¿no? Pero el tema que dice Lupita es bien cierto, o sea, practiquen y acérquense lo más posible a lo que realmente están requiriendo los trabajos, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Nos vas a platicar tú y luego platicamos la experiencia de ser mamás y estar un poco, jugar al malabarismo? Me parece muy bien. Bueno, pues en mi caso, lo primero fue renunciar un poquito a la idea de las maestrías y los doctorados en astrofísica y en las cosas del universo y como acabo de terminar mis estudios de finanzas, pues yo ya me sentía súper lista para conquistar Wall Street, entonces apliqué a Bancomers, cuando todavía no estaban aquí, sino que estaban allá en Avenida Universidad, junto a Centro Coyacán. Entonces apliqué como en un área, en el área de riesgos, en la Guair se llama y quedé, claro que quedé en el puesto, yo me imaginaba que iba a ser la consultora financiera de la vida, por supuesto y que iba a ser el mejor trabajo del mundo y bueno, pues mi trabajo era analizar bases de datos de nueve de la mañana a seis de la mañana del día siguiente y entonces me sentí súper frustrada, me sentí muy frustrada porque estaba en un cubículo todo el tiempo, no veía la luz del día y no era lo que yo esperaba porque claro, uno tiene grandes expectativas cuando estudia y entonces estoy lista para estar en la bolsa de valores y cotizar, pues no, la realidad es que mi primer trabajo fue súper frustrante hasta que un día dije, a ver, no, no, me estoy frustrando, me estoy marchitando, me voy a morir, un día nadie se va a dar cuenta y renuncié y renuncié y dije, me regreso a lo seguro y me regreso a la física, por lo menos esto ya es viejo conocido, igual me frustra un poquito a veces pero bueno y por azares de la vida pues me llamaron a una campaña política en ese momento con Andrés Manuel Opsora en 2012 y entonces trabajamos en el proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, era un proyecto federal y al final fue un proyecto de la Ciudad de México que retomó el doctor Mancera y entonces entré, me invitaron, me invitó directamente el doctor Drucker que fue el titular de la Secretaría de Ciencia en ese momento y me invitaron a estar a la cabeza del área de soporte técnico y se llama Servicios Digitales que es tecnologías al interior de la dependencia, soporte técnico, compras, la red estructurada y hacia el exterior todos los proyectos de tecnologías que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces cuando me dicen vas tú a esa dirección les dije, bueno pero es que yo soy física, realmente no tengo una formación en sistemas. Pues sí, pero tú tienes el perfil de científica y es lo más parecido que puede quedar y además pues aprende. Entonces materialmente me aventaron, entonces yo dije a ver, voy, pero pues también ojo, creo y estoy convencida de que el primer acto de corrupción de un servidor público es aceptar un puesto para el que no está capacitado. Entonces yo en ese momento dije, no tengo una formación o no tengo estudios formales en estos temas, estudié física si llevamos bastante computación en la carrera, no es una cosa, programamos, al final buena parte de mi tesis fue programación, pero lo que yo decidí fue pues me voy a poner a estudiar. Entonces los primeros meses fueron de mucho trabajo de ser autodidacta y esto también tiene mucha ventaja porque creo que el estudiar ciencias, si hay algún físico, matemático por aquí me entenderá, el estudiar este tipo de carreras te ayuda a tener una formación del pensamiento diferente, te entrenan, al final de que estudias física a lo mejor no sabes hacer nada útil, o sea, no… y lo digo en el sentido de que no es como estudias odontología y sales y pones tu consultorio y ya sabes, estudias derecho, sales… no, o sea, como físico sales y no sabes hacer realmente nada útil, pero te enseñan a resolver problemas, entonces mi problema en ese momento era que no sabía absolutamente nada de bases de datos y cosas así y me dan las llaves del site, estudié, entonces al final el problema es si me hubiera quedado así y decir bueno, pues este… ¿le pregunto a alguien? No, o sea, aquí ya me aventaron, ya me delegaron y es una gran responsabilidad porque además hay que comprometerse muy fuerte con el servicio público, entonces ahí fue cuando dije tengo que entrarle y ya le agarré el gusto, pero es eso, te tienes que amoldar también a las situaciones y entender esta parte que no siempre lo que te enseñan en la escuela se parece a lo que encuentras en tu vida laboral, pero no pasa nada, o sea, está la oportunidad de que te apropies del área y bueno, ya llevo casi seis años ahí y estoy muy contenta, ya toca un cambio, pero lo hice bien sin tener una preparación formal de esos temas, pero ahora bien puedo conocerlo y puedo manejarlo bien y bueno, la vida hay que tomarla así como viene, cosa que no siempre sucede con la parte personal, que es lo que no… o sea, en el trabajo a las tres nos fue relativamente bien también, pero la parte personal es un reto cuando estudias estas cosas, entonces Mariana, no sé si nos quieras contar. Claro que sí, bueno, yo creo que seguro estudiar física sale sabiendo resolver mil y un problemas y muchas otras cosas más. No, no sé si quieren estudiar física, por favor estudien física, es muy bonita, pero sí van a decir… Duradamente que te da, yo estoy segura que es de digna admiración, Daniela. No vayan a salir, van a decir, ay, escuché que los físicos no saben hacer nada útil, no, por favor no, o sea, me refiero a que no podemos ejercer inmediatamente, o sea, sabemos un poquito de mucho y mucho de nada. Eso, quería hacer esa aclaración. Bueno, pues les cuento un poco la duda que tiene Daniela. Bueno, mi vida personal es un poco complicada, soy mamá de unas triatas, es divertida, mis hijas ya son grandes, se ha pasado yo creo que también un poco mi vida rápido, porque al principio cuando eran chiquitas yo decía, que crezcan, que crezcan, que se pase un poquito más rápido, yo creo que el primer año de vida fue un poco el sufrido y decía, yo creo que mis hijas pasaron el primer año y fue así como, uy, sus padres no las mataron, porque de verdad es un poco complicado. Hoy en día tienen 14 años y yo lo platicaba con Mara, le digo, creo que era más fácil cuando eran bebés que ahora, entonces, porque cuando eran bebés las cogías, las arreglabas y te las llevabas y no les preguntabas y ahora, bueno, pues el tener hijas adolescentes es un poquito más complicado y bueno, te enfrentas al primer reto de cuando estás embarazada, te dicen, ay, estás embarazada y además van a ser tres, uy, seguro vas a dejar de trabajar, entonces, para mí es como la primera molestia, o sea, qué tiene que ver el que estés embarazada y vayas a tener uno o tres hijos, el que tengas que dejar de trabajar, o sea, la maternidad y el trabajo para mí son totalmente compatibles, entonces, son dos cosas que no están peleadas y más ahora el tema de las tecnologías es algo que ayuda mucho, el hacer teletrabajo, el hacer home office, el que puedas tener horarios flexibles, como lo decía Mara, son totalmente compatibles, entonces, personalmente a mí algo que me ha ayudado mucho justamente es eso, soy la mamá, viajo mucho, como lo mencionaba Mara cuando me presentó, soy escampilida preiser, certificada por el CIMB Maya Institute, entonces, he tenido la fortuna de poder hacer evaluaciones aquí en Costa Rica, en España, últimamente he hecho evaluaciones en China, entonces, pues viajo mucho, entonces, mis hijas están acostumbradas a que viajo y pues soy la mamá que me tocan los festivales por Skype y por videoconferencias y bueno, pues soy el bicho raro porque las otras mamás a veces no lo entienden, mis hijas sí y les digo, mi reina, hoy sí puedo estar contigo y pues sí me marco en el calendario, hay cosas que son importantes y en las que escojo poder estar y pues poder mover la gente y decir esta no me la pierdo porque es importante, hay otras cosas que ya saben que no puedo estar pero pues estoy ahí en la videoconferencia y me aparto del espacio. Obviamente, las otras mamás dicen, pues esta señora está loca, cómo que no viene y cómo que no puede estar para el café y el café y el desayuno con las otras mamás empieza a las siete y media de la mañana que las dejan y se paran para las dos, tres de la tarde que hay que irlas a recoger y pues tú eres la rara que no está, entonces pues pena para ellas. Finalmente, el tiempo que tú les das a tus hijos también tiene que ser un tema de calidad, no es un tema de cantidad y yo creo que el transmitirles que es algo que yo he hecho con ellas, el decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, es importante para mí mi trabajo y los proyectos que realizamos y el también hacerte cargo de una empresa es algo que es importante transmitirles, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es a lo que yo me he enfrentado, la verdad es que ellas son lindas, son maravillosas y ellas ayudan mucho, ¿no? Creo que las he logrado inspirar y las he logrado motivar, son independientes, ellas hacen sus cosas y algo que, bueno, además de la tecnología, el teletrabajo, el poder combinar los espacios, el poder tener los horarios flexibles, yo creo que el también tener una red de apoyo es fabuloso, ¿no? En mi caso, mi mamá ha sido para mí un gran apoyo, me ayuda a recoger a mis hijas de la escuela, a llevarlas a las clases de la tarde, también es la abuela que puede ir a los eventos o que puede ir a las clases especiales o a las clases abiertas, a las clases de música en las escuelas, la verdad es que no piensan mucho en las mamás que trabajamos o en los papás que trabajan, ¿no? Piensan que los papás o las mamás estamos ahí, como dice, como decía Lupita, pues las mamás están sentadas esperando a las 500 clases que hay, además ni siquiera programan las clases para que sean a las 7 o a las 8 de la mañana, sino citan a los papás a las 12 del día, ¿no? Esperando que las mamás estemos sentadas, listas y peinadas para poder ir a la clase o a lo que sea, a firmar las calificaciones a las 12 del día, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hace complicado, entonces de pronto pues uno se las pierde, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, eso por otra parte y bueno, lo comentaba el otro día en otro panel en el que me invitaron a participar de Televisa, yo creo que cuando te toca escoger una pareja o cuando te toca escoger un compañero, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente en una familia, en una pareja justo buscas eso, buscas una pareja, ¿no? Alguien que realmente comparta las responsabilidades contigo y no alguien que te diga pues te toca o te voy a ayudar, ¿no? Yo creo que realmente se trata de eso, de ser parejo, ¿no? No que tú asumas todo y que te toque hacer todo a ti, que te digan ay linda, te ayude hoy, ¿no? O sea, ¿por qué me estás ayudando? ¿no? O sea, si estamos formando una pareja es porque somos parejos, ¿no? Entonces, o sea, si eso no sucede así, si tú no tienes alguien que te ayude o que alguien que realmente esté colaborando contigo al 100% y que se esté comprometiendo contigo, que te apoye profesionalmente, que te motive profesionalmente, que te valore y que te ayude y que te diga sí, no hay problema, mira, en mi caso mi esposo me ayuda mucho, está cooperando conmigo y sabe que tengo que viajar y no me dice oye, ¿sabes qué? ¿por qué vas a viajar? No, no viajes, ¿no? Porque muchas veces también sucede eso, en el ámbito profesional no te ayudan y no te apoyan, sino al contrario, viene la queja de por qué viajas, por qué tienes junta, por qué vas a participar en el consejo a mí, tío, oye, yo no puedo. Entonces, ese tipo de cosas creo que en mi caso también me han ayudado mucho y aquí es importante, ¿no? Y lo comentábamos, recuerdo en esa ocasión en el panel, una de las chicas dijo una cosa que era muy cierta, dijo, yo creo que cuando tú no encuentras una pareja que sea pareja, más vale estar sola que mal acompañada, ¿no? Y nos reímos mucho en esa ocasión en el panel y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque en realidad el buscar ese equilibrio y alguien que realmente te apoye es fundamental, ¿no? Y debo confesarles que hay ocasiones que me siento como esos malabaristas en donde ponen los platos a girar y de pronto corres para que un plato no se caiga y le das la vuelta y corres al otro para que no se caiga y le das la vuelta. En ocasiones a veces así sucede, ¿por qué? Porque tienes que correr una junta, tienes que correr un viaje, decides que ese día sí puedes ir a alguna presentación de la hija y tienes que ver qué es lo que está sucediendo con un proyecto y tienes que ver que en el área administrativa está sucediendo algo, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es, bueno, pues lograr ese balance y ese equilibrio en tu vida para poder jugar pues con ambas cosas, pero definitivamente sí se puede y yo creo que la tecnología es algo fundamental. Entonces, a veces así es mi vida un poco complicada y seguro, Lupita, la tuya es similar. No, seguro. Yo voy un poquito más adelantada que Mariana porque mis hijos ya están grandes, mis hijos ya tienen hijos. Entonces, les puedo decir, yo incluso muchas veces queda esa pregunta incógnita en uno en si por trabajar descuidaste a tus hijos y muchas veces o varias veces les he preguntado a ellos, sintieron que yo falté o que les hizo falta algo porque yo trabajé y dicen no, realmente no. Entonces, yo se los digo ya con demostración de que esto vale la pena. Es cierto que a veces siente uno que no va a poder, o sea, que tienes que estar acá, que tienes que estar acá, que el trabajo te necesita y no se diga cuando tienes que trabajar y se te enferma alguno de los niños. Entonces, dices, ¿qué hago? O sea, ahora afortunadamente todo esto ha avanzado mucho en pro de las mujeres, o sea, porque hay muchos lugares donde ya se dan facilidades, por ejemplo, en nuestro caso tengo aquí a mi asistente que hace home office porque su niño está pequeñito y no tiene quien se lo cuide, cuando las que están trabajando con los otros tienen hijitos y se les enferman, precisamente por lo que yo pasé, se les da permiso de trabajar desde casa o tomar el día, porque sí, digamos, yo comprendo perfectamente todo lo que se tiene que pasar para poder convivir el trabajo con una familia, pero lo que sí les puedo garantizar es que vale la pena, o sea, si sabes cómo distribuir ese tiempo, vale la pena, realmente yo particularmente y personalmente me siento totalmente realizada como mujer, como Guadalupe, no como la mamá de Jorge y Cecilia, no como la esposa de Alberto, sino como Guadalupe, la profesionista que ha logrado hacer algo que fue fácil, no, no fue fácil, que hay veces que tienes ganas de tirar la toalla, seguro, o sea, hay veces que dices ya no, ya no puedo con las dos cosas, pero les digo, nada más es pasar ese obstáculo que se presenta y vale la pena. Afortunadamente, hoy las tecnologías de información dan unas facilidades impresionantes, a mí me tocó empezar un poco con esas facilidades, cuando nació Jorge Alberto, teníamos un trabajo, ya estábamos empezando con trabajos independientes, los socios que tengo ahorita con mi empresa y entonces tenía unos tres días de nacido cuando yo regresé a casa con él y nos dicen, ¿saben qué? Nos acaba de dar Walmart un proyecto, necesito que nos ayude. Entonces, me llevaron a mi casa una computadora portátil que era como de este tamaño así, pero lo que sí tenía era una pantallita de este tamaño, por eso era bien portátil, porque la podías cargar como un maletón de este tamaño y con un modem que lo conectabas a tu teléfono y se hablaba con el otro modem del otro lado, así, y el otro le conectaba y ahí está, hasta que se entendían y entonces ya conectaban y yo me daba cuenta, o sea, que alguien me quería llamar por teléfono porque en la pantalla veía que saltaba el cursor y colgaba yo y sí entraba la llamada, imagínense nada más, pero para mí fue una facilidad, ya pude hacer trabajo remoto, ya me pude conectar a otra computadora al otro lado y podré entregar el trabajo que se nos pedía. Hoy en día ustedes tienen N facilidades, o sea, Wi-Fi hay en N lados, está totalmente accesible, si tienen una duda la pueden consultar en Google y no tienen que ir a un manual y comprar el libro o la biblioteca, no sé qué, realmente hay muchísima facilidad, entonces imagínense, si nosotros la hemos podido hacer con el trabajo y con la familia, con todo lo que no teníamos que está hoy en día y todo lo que todavía falta por avanzar, pues definitivamente se abre muchísimo camino y muchas facilidades para poder hacerlo de manera pues un poquito más fácil. Entonces, ya les digo, ya tengo ejemplos tangibles de que vale la pena hacer esto, o sea, tanto personalmente como en la familia, así es que todo es organizarse. Yo creo que para que estos casos de éxito se logren, pues se requiere de sinergia entre hombres y mujeres y la base es la educación. Yo ya para cerrar, porque ya nos avisaron que estamos por terminar la sesión, yo les quiero compartir una de mis experiencias como jueza permanente de concursos de robótica para niños que se llaman FIRST. Hemos trabajado con niños, grupos o equipos de robótica de niños muy chiquitos, de seis, siete años, también con equipos más grandes de 15, 14 años y a lo largo de la manera en la que vemos cómo se comportan estos diferentes grupos de acuerdo a la edad, se ve cómo es que van cambiando los roles que adoptan las mujeres o las niñas y los niños dentro de los propios equipos. Por ejemplo, cuando son bien chiquitos y tenemos equipos mixtos, yo me he dado cuenta que las niñas asumen el liderazgo, ellas son las que mandan y las que dicen… Al final, los equipos de edades pequeñitas pues son legos, son retos de acuerdo a su edad, no requieren evidentemente programación muy sofisticada, pero digamos que hasta para armar el prototipo, el robotito, lo que sea, las niñas son las que toman la batuta y les dicen a los niños cómo hacerle, de manera natural ellas asumen ese liderazgo y los niños parece que se sienten bien cómodos con eso, no hay ningún tema de… no, no, o al menos yo no lo veo. Y están más o menos mixtos los equipos, ahí pues las labores de los papás que de pronto se han desprendido de la idea de que las niñas van a ballet y los niños van a robótica, o sea, ahí pues ese es el mérito y la parte que deseamos hace rato de igualdad de oportunidades. Conforme van creciendo las cosas van cambiando, yo me he dado cuenta que conforme crecen la población de niñas en estos equipos va disminuyendo, se van ellas mismas, se van saliendo de estas carreras o de estas actividades de robótica, pero las que quedan muchas veces yo veo cómo adoptan papeles más sumisos, ya son los chicos los que les dicen qué hacer, ellas más bien empiezan a tomar en estos equipos, en este formato de juegos, perdón, de concursos, hay equipos de programación, luego el equipo técnico que son los que arman el prototipo y lo conectan a la computadora y luego hay un equipo de mercadotecnia que son los que buscan el patrocinio. Las niñas casi siempre son las que asumen el rol de, pues yo llevo la libretita porque las niñas somos más dedicaditas y hacemos una libretita bonita, entonces ellas mismas y yo lo veo que también es algo como que natural, se van empezando a relegar un poquito de la parte dura o la parte que típicamente se delega hacia los niños y empiezan a ser un poquito más sumisas. Algo pasa y todavía no está muy claro, digamos que se sigue evaluando, no hay mucha literatura también al respecto de qué es lo que pasa en esta transición de que son niños y no distinguen quién tiene que tener, o sea, los roles no los distinguen hasta que empiezan a crecer y ya son adolescentes y entonces empiezan a ser más sumisas. De manera personal yo lo que les puedo decir, yo no tengo hijos, yo no estoy casada entonces no puedo compartir este tipo de experiencias con mis compañeras, pero lo que sí les puedo decir es que cuando yo estaba estudiando física en alguna fiesta o con compañeras mías de la escuela de mojas que ya les conté, me invitaban el hecho de decir estoy estudiando física, la reacción natural de los chicos era como hace ser un cerebrito, no, pues no, ay qué estudio, si hace ser muy buena en matemáticas y bye, me llamaron y se van y entonces de hecho una de mis compañeras me llegó a decir ¿por qué no dices que estudias relaciones internacionales? que era lo que platicaba con Mariana Salas. Diles que estudias administración de empresas, no tengo nada contra los administradores ni contra los que estudian relaciones internacionales, todo tiene su grado de complejidad, pero también como que somos nosotras mismas las que empezamos a entender que el adoptar un rol o una carrera que parece más como de hombres pues te medio aísla. Conforme ha pasado el tiempo y ahora ya tengo 29 años, creo que está dividido, o sea, como experiencia personal, hay hombres a los que les interesa mucho y dicen ah, pues cuéntame más, cómo las he hecho, pláticame y otros a los que, los varios que todavía siento que incluso en el campo laboral se sienten hasta como intimidados por el simple hecho de decir que estudié física. Entonces, yo creo que esto es un reto pero no solamente para nosotras, no es, como mujeres hay que abrirnos paso en esto y hay que ser muy, romper paradigmas y creo que la chamba no es únicamente nuestra, es un tema de educar también a los niños a que se sientan cómodos más grandes cuando tengan que elegir una compañera que sea, que esté en este tipo de actividades para que efectivamente se cumpla esto que nos platicaba Mariana, que seamos parejas. Entonces, no es un tema solamente de las mujeres, que bueno que también hay hombres aquí para que escuchen pues qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando y bueno el reto es mayúsculo pero entendamos que no es un tema únicamente de nosotras sino que es tanto la información como la educación van a permitir que este tipo de conversaciones o sea que ya no sea como de ay las tres que estudiaron cosas de raras como de hombres platíquenos su experiencia sino que más bien sea cotidiano y que nos acostumbramos a que esto cada vez sea algo más común entonces bueno entiendo que ya es el cierre por mi parte esto es todo me parece que no son de preguntas pero si ustedes quieren el cierre pues adelante. Bueno yo nada más rapidísimo porque ya nos pusieron nuestro letrero de cierre y quisiera yo tomar el un poco el comentario de Daniela estaba yo escuchando una TED Talk de una chica que hizo o que fundó el tema de Girls Who Code y justo mencionaba el tema de Daniela en donde nos han educado a las mujeres para ser perfectas y a los chicos los han educado para arriesgarse y para ser valientes y lo que ella decía y por eso se pierde este tema de cuando son niñas y en la adolescencia entonces nos volvemos un poco más sumisas y así nos seguimos entonces debemos de transformarnos y dejar de este lado el tema en que buscamos ser perfectas y la verdad es que debemos de ser valientes y debemos de arriesgarnos ¿saben que hay un estudio de HP en donde los hombres buscan y califican en un trabajo en donde solamente cubren el 60% de lo que buscan de lo que piden en ese perfil y dicen ah pues no me sé todo ¿no? como yo cuando entré en Manamex y decía pues con el 60% voy ¿saben cuándo aplicamos las mujeres en una vacante? o sea cuando nosotros decimos sí, sí voy a aplicar esa vacante cuando cubrimos el 100% del perfil nos atrevemos a aplicar esa vacante entonces como decía Mara en un principio cuando nosotros nos quitamos esas oportunidades nosotras mismas porque decimos no, no cubrimos con ese perfil entonces tenemos que hacer ese cambio de paradigma y realmente o sea nosotras reeducarnos a nosotras mismas y reeducar a nuestras hijas reeducar a nuestras sobrinas a nuestras primas a todas esas mujeres que están cerca de nosotras y decir no busquemos en las mujeres la perfección busquemos realmente ser valientes y buscar hacer otro tipo de cosas porque la verdad es y no es una cuestión cultural de México es en el mundo o sea las mujeres estamos educadas de una manera distinta y tenemos que buscar esa forma diferente de hacer las cosas entonces yo me despido con ese granito de arena muchas gracias